Hoy es tiempo iglesia de Dios, hoy es tiempo de levantarse en el nombre de Jesús Porque dice tu palabra, todo lo que pidieres en mi nombre, os será hecho Y en el nombre de Jesús, hoy te levantas y tus cadenas se rompen, se rompen en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Y somos el ministerio de alabanza y adoración, príncipe de paz Sí amor, contigo Jesús Para ti Jesús, a ti sea la gloria Padre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora se rompen esas cadenas que te tenían atados Hoy me levanto en el nombre de Jesús Hoy me levanto en el nombre de Jesús ¡Lovántate un cielo fuerte! Mis cadenas fueron rotas En el nombre de Jesús Mis cadenas fueron rotas En el nombre de Jesús Venceré, venceré, nada, nada temeré Si tú estás conmigo Venceré, venceré, nada, nada temeré Si tú estás conmigo No te dejaré, yo te seguiré Jesús, 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 Jesús de Nazaret No te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor Donde quiera que tú estés, ahí estaré contigo Hasta el fin del mundo, tú estarás con nosotros, Padre ¡Gloria a Dios! Porque todo el que pide, recibe Y el que busca, encuentra Y el que llama, se lo abre ¡Gloria a Dios! Y a su nombre le damos ¡Gloria! Y a su nombre le damos ¡Gloria! Y a su nombre le damos ¡Gloria a Dios! Porque las cosas grandes, Dios Tú das a tus hijos Como tú quieras Venceré, venceré Nada, nada temeré Si tú estás conmigo Venceré, venceré Nada, nada temeré Si tú estás conmigo, no te dejaré, yo te serviré Jesús, Jesús de Nazaret No te dejaré, yo te serviré Jesús, Jesús de Nazaret Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Solo tienes que creer Solo tienes que creer en aquel que un día Dijo, yo estaré contigo Solo creer y verás la gloria de Dios ¡Aleluya! Si allí con libertad seré verdaderamente libre Es para adorar al rey Venceré, venceré Venceré, nada, nada temeré Si tú estás conmigo Venceré, venceré Nada, nada temeré Si tú estás conmigo Jesús, no te dejaré No te dejaré, yo te serviré Jesús, Jesús de Nazaret No te dejaré, yo te serviré Jesús, Jesús de Nazaret Cuando a Dios haces promesa No tardes en cumplirlo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Orguen!